¡Suscríbete al canal! Como tal, lo único que tiene es lo del tema de la arena, ¿vale? Pero estoy teniendo tan mala suerte que no me está cayendo ninguna entrada, ¿vale? O sea, bueno, pues cosas que pasan, pero que es que no me está cayendo ninguna. Entonces, si no me caen, pues evidentemente lo que no voy a hacer va a ser gastarme 2000 Andermantes en una entrada. O sea, no me apetece nada en absoluto gastarme en eso. A ver si completamos un poquito del evento diario. Y bueno, pues la verdad que, a ver, me gustaría evidentemente que saliera, ¿no? Directamente alguna piedrecita de esas mágicas y poder hacer algo. Pero es que si no sale, tampoco vamos a forzar la situación, ¿no? Vamos, digo yo. Así que vamos a verlo. Bueno, estamos de ferias en Ciudad Real, ¿vale? O sea, que si estos días veis que afloje un poco, no lo toméis a mal. Es simplemente cuestión de que, evidentemente, pues tengo 15.000 compromisos de gente que te llama. Que si vamos a la feria, que si vamos a Lvermoot, que si vamos a no sé qué. Y bueno, pues son una vez al año. Así que hay que aprovecharlo. Bueno, he estado haciendo misión de Atlantis. Y estoy hasta la polla. Dicho en plata. O sea, pero hasta el nabo gordo. De hacer la misión del manto. O sea, es horrorosa. Horrorosa. No me queda mucho, ¿vale? Porque me falta ya solamente... Me falta solamente lo que es el tema de los 30 paños, ¿vale? Y lo de la parte de las 12 lascas estas, ¿no? Pero es horrorosa. O sea, horrorosa. O sea, hay misiones que pueden provocar realmente rechazo. Y esta, desde luego, es una de ellas. De vez en cuando me encuentro con alguno de vosotros. Como decir, ¿qué hace estas? No sé qué. Y estoy haciendo manto. O sea, a lo mejor me meto mientras que estoy repasando lo que sea. Y hago un poco de manto. Pero es un coñazo. O sea, pero un señor coñazo. Vale. En altar de Opalón, yo creo que me quedaba alguna cosita para hacer. Pero creo que era lo de los murci... 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 Murciélagos. No sé cómo se llaman. Tío, pero bueno. Eh... Vamos a ver. Kunal Gélida habla con Yulop. Vale. Eso de momento no me interesa. O sea, se van a venir a darme los buenos días. Espérate que te cita, coño. Vale. Ahí tenemos por aquí... Bueno, tengo un montón de misiones para entregar. Realmente. Vale. Estas son las de la Penteancas. Que... Bueno. Y los chillacielos. Eso era. Chillacielos. Murci... Chélagos. Se estaba diciendo yo. Vale. Pues... Yo creo que voy a ir... Voy a ir un momentito a la... A la City. Vamos a aprovechar. Porque estaba en King's Hill. No he pasado... Gracias. Muy majo tú. Para que me monte en el caballo. Anda. Y vamos... Vamos a dar una vueltecilla. Ay. No he conseguido... Nada interesante. En estos días. O sea, cuando digo nada interesante. Me refiero a nada de nada. O sea... He estado haciendo... He estado haciendo simplemente lo que es misión de... De esto. Y ya está. O sea que... No he podido conseguir ningún objetito. Ni ninguna cosa así chula que os pueda enseñar. Únicamente que estamos a punto de llegar al level 37. Y espero poder llegar ahora simplemente entregando por aquí las misiones. Mmm... Vale. Esta es... La de repetición. Uy. Tiene otra. Sí, vale. Esta es la de repetición. Joder. Es que... Porque me sale como que... Me sale como que tengo una para entregar. Pero es mentira. O sea, está todavía no la he terminado. Ah, vale. Vale. Es esta. Esta lista es la prueba. Los toltacas se están llevando a miembros de nuestra tribu a Nahuatlán. Allí viven. Hasta hace poco construían y conservaban los templos. Pero hoy en día celebran rituales siniestros allí. Me temo que no volveremos a ver a ninguna de las nuestras con vida. Yo tampoco... Pero bueno. Me temo que los toltacas están sacrificando a los miembros de nuestra tribu en la ciudad-templo de Nahuatlán. Encontrar a los traidores se acaba con ellos. Daiminiun. Aunque tal vez sea demasiado tarde para los nuestros. ¡Oh! El retorno de valor. ¡Oh! Hemos empezado una nueva fase. Vale. Pues tengo que estar a puntito de subir al level 37. Ah, genial. Con el polvo del hongo sí que voy a tener sueños fantásticos. ¿Sabéis? Esta es drogata. El mundo allá afuera no va mejor. Alguien tendría que hacer algo al respecto. En todo caso, gracias colega. Un momento. A Chis. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Vos sí que sos un ciego. De verdad, sois un buen amigo. Se ha pillado una mierda, pero el copón y medio. Maravitupendo. Eh, colega, es que no me queda nada que fumar, ¿sabéis? Y mis fuentes habituales. Digamos que ahora mismo no puedo acercarme por allí. Pero frente al templo de Firgon crece un olecho que parece que le sacan retornos de fuego. Estaría bien probarlo. ¿Me traéis alguno? ¿O esta? Es que es la joncarra del lugar, ¿no? Es un poquito exagerado, macho. Está ahí a tope. Vale. Lo conseguiremos. Subiremos ya con esta misión. Chan, 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 chan. Entregamos el collar de dientes. ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, oh! Seguro que los tallares que me compren los collares de dientes tendrán un aspecto espectacular. ¿Queréis? ¿No? Bueno, no os hace falta, pero no os vayáis. Que puede que necesite más collares. Level. Perfecto. Hoy en día la gente de aquí da mucha importancia a tener aspecto más pelicoso y marcial. Bueno, esto es otra vez lo del rollo este. Que no la voy a coger. A ver, vamos a ver qué nos han dado. Vale, ¿nos habrán habilitado o no? No, no me han habilitado nada. Simplemente me han dado un punto de mierda más. Y con un punto no hago nada, evidentemente. Bueno, nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh! Tengo un punto de talento. ¡Oh! Venga. Daños causados. Ahí. Vale, ya está. Bueno, un poco castaña. Pero, bueno. Nada. Por lo menos ya hemos subido a level. 28 hasta los 34. 6 millones. Creo que son lo que nos espera. Espérate, no voy a ir por aquí. Me voy a... Voy a coger transporte. Ah, lo que sí que he hecho ha sido cambiar la... Las habilidades. Eso me ha venido... Me ha venido francamente muy bien. Una agilidad de Fialnit. No. Eh... Sendainia. Vale, pero no tengo... No tengo abierto el recorrido. Bueno, me ha venido genial las partidas que he estado haciendo con el Clash Royale y con... Y con el tema del... Eh... Yo lo diré. Del... 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 El Hearthstone. Vale. Eh... La verdad que me ha venido genial porque... Eh... He estado averiguando una cosita. Lo vais a ver en breve. Está muy requetaviento. Y es el hecho de llevar dos habilidades gordas. Ahora os lo explico un poquito con más calma, ¿vale? Porque ahora mismo lo estoy explicando un poco a mi manera. Dios... Espérate. Si quieren hacerme pupa. Vale. Esto está aquí. Vale. Hace tiempo que... Ya os lo he dicho alguna vez. Pero el tema es que cuando te vas a zonas muy fáciles. Luego después cuando vuelves. Como que te cuesta el doble hacer las... Las matanzas y tal. Y es básicamente por eso. Porque estás acostumbrado... No. Me va a dar... Oh. Oh. Madre mía. Me acabo de escapar. Oh. Mierda. No, 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 no. Que es una poción. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Otra eso por ahí. Quieto. Quieto, leoncio. Vale, ya está, ya está. Vale, vale. Nos podemos estar con ello. Ya está, ya está, ya está, ya está. Esto está dominante. Vale, lo cogemos por aquí otro poco. Vale, y básicamente ¿de qué va el rollo? Muy sencillo. Lo vais a ver en brevas. Básicamente lo que he hecho ha sido hacerme con dos habilidades tochas, digamos. O dos... Las dos habilidades principales que son la del tema de aniquilar y el tema de metidorito. Y de esa forma me aseguro que tengo dos ataques prácticamente seguidos, ¿vale? Porque puedo utilizar la... La espiral esta. Joder, que me ha ido ahora mismo el nombre. La singularidad, ¿vale? Y al utilizar la singularidad digamos que tengo como cuatro ataques tochos en lugar de tener dos como tenía antes, que tenía el meteorito solo. Y he repartido un poquito más de puntos a la parte de... Uf... Vale. No me apetece que me dé el... El... El guardián que hay allá atrás. Joder, estoy como un poco espeso de palabras. No sé... A ver, no suelo grabar ya por la noche. Eh... Hace tiempo ya que me quité. No sé si lo voy a decir. Y suelo grabar por las mañanas. Y se nota un huevo, macho. La capacidad de pensamiento que tengo por la noche no tiene nada que ver con la capacidad que tengo por la mañana. Y eso que por la mañana ya voy a escaso, ¿eh? Vale. Uf... Madre mía. Esa como me la he comido. Vamos a intentar hacernos con... Con algo por aquí. A ver si queda alguna pelotita de vida o algo. Y si no se me va a resetear y me va a sentar un poco regular nada más. Me quito. Vale, perfecto. Ah, una pelotita de vida. Venga, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Vale, vamos a darle... Vamos a darle un poquito de cera. Que este cae en... Ya. Me voy a quitar por secar esto. Yo creo que... Efectivamente, aún así salía la habilidad. Bueno, eh... Como os decía. Básicamente lo que he hecho ha sido organizar las habilidades. Esto es un poco... Eh... A partir de los mazos del Huston. Se supone que tú lo que vas haciendo es ir calculándolo. Bueno, es un rollo, ¿vale? Pero lo vas calculando para conseguir tener potencia, digamos, a lo largo de todo el mazo, ¿vale? Entonces hay un momento, digamos, que es un momento fuerte. Yo ahora mismo la combinación que tengo de habilidades es un tipo de combinación que está preparado para hacer aguante, ¿vale? O sea, para cuando le tienes que estar pegando mucho tiempo a algo, de tal forma que te metes dos partes gordas de ataque. La singularidad y el meteorito junto con la aniquilación, ¿vale? Y eso hace que puedas meter cuatro ataques tochos. Y mientras tanto tengo un ataque rápido que es este, ¿vale? Y aparte del ataque rápido tengo un ataque intermedio, digamos, que es el tema este. Esto, utilizado todo en conjunto, junto con la... Junto con la... La otra, la... Yo lo diré. Lo del tema de las... La congelación, la nova esta. Me permite aguantar bastante, ¿vale? En cuanto a lo que es meter bastante daño, ¿vale? Y bueno, pues más o menos un poco la teoría es esa. Luego después ya que las cosas salgan, ¿no? Pero vamos, me estoy haciendo un poquito también costumbre de utilizar las teclas. Las del 6 y el 7. Que, bueno, pues por naturaleza mía, como que me manejo bastante más con ellas. No sé por qué. Vale, ya veis. Ahora se me recargan todas las habilidades. Y esto es que entonces yo estoy andando a pegar un par de petardacos. Y prácticamente esto se lo haces al principio. Justo nada más tirar la singularidad, quieres otro ataque inmediato, ¿vale? Y ya veis que acabamos con pulls super grandes, simplemente correteando un poco. Porque ya sabéis que yo vida no tengo mucha, entonces tampoco me puedo permitir el lujo de que me den demasiados golpes. Entonces, huyendo, moviéndome rápido, etcétera, aguanto bastante, ¿vale? Pero porque me quito también rapidito a los enemigos, ¿vale? Y con estos dos ataques, digamos que es para cuando son pulls cortos, lo puedo hacer con esto. Y si es un pull que lo prevé un poquito más largo, pues ya utilizo el guardian, utilizo singularidad. Y utilizo aniquilación y meteorito para eliminar el mayor número de enemigos posibles en el menor tiempo, ¿vale? Esa es un poco la teoría, digamos, de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, fijaos, desde aquí... Ahora mismo no me haría falta siquiera esto, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a utilizar por gastar básicamente. Vale, eso se ha quedado ahí. Muérete. Ya, fijaos, por aquí tenemos otro poquito. Y luego después, aparte, como ganamos otro guardian también, pues digamos que está súper bien. Porque podemos hacer un montonazo de cosas en muy poquito tiempo. Y eso siempre mola. Ese, lo que en el Hurston se llamaría un tempo mago o algo así. Si no, no recuerdo. Estoy dando un poquito de caña, tanto al Hurston como al Clash Royale. Que después de estar hablando con vosotros de esos jueguecitos, pues la verdad que... Me dijo un colega que estaba para móvil también, lo de Hurston. Y bueno, pues es maravilloso. Ir a sacar a las perras, mientras tanto, echar una partidita, pues siempre mola. Eso siempre es bien. Así que... Estoy aprovechando bastante. Aparte que me están gustando mucho también la mecánica, digamos, de juego. Vale, a ver... Mirad, ¿veis? Este sería un momento especial para utilizar estas cositas. Porque ahora desde aquí le vamos a meter un poquito de estopa al guardián. En cuanto podamos. Si quiera. Vale. Lo bajamos un poco. Y bueno, pues enseguida tendremos otra vez otra tirada de ataque gordo. Vale. Si esto luego después aparte lo mejoras. Si lo puedes poner con el 50% de daño adicional, etc. Pues es como que mola el triple. Vale. Metemos por ahí otra. Y ya veis. Vamos limpiando. Si puedes, rápido. Uf, madre mía. Vamos limpiando súper rápido. Y eso siempre es bien. Vale. Ahora. Meteorito. Pues un meteorito ahí. Para los que vengan por detrás. No hemos pillado mucho, pero algo lo hemos pillado seguro. Vale, muérete, muérete. Muérete, hijo de puta. ¿Qué me vas a dar a mí? Ah, me he muerto tontamente. Bueno, voy a resucitar aquí. Paso de ir ahora hasta la otra punta. Quiero ir a entregar esa misión de vida. Así que, vamos a hacer un momento. Pensaba que lo mataba con el golpe anterior y me he confiado. Porque pensaba que ya estaba muerto. En el último relámpago. Y no. Me habéis dicho con respecto a esto que... Oh, una ficha. Por fin, tío. Menos mal. Y os he tocado en directo. Bueno, en directo. En el vídeo. Ya por fin tengo una ficha, así que mañana la utilizaremos. Intentaré hacer un directo o algo. Y la utilizaremos la ficha. Iremos a hacer eventos. No sé cuánto tiempo le queda al evento. Pero vamos, o sea, no consigo los objetivos ni de lejos. Porque llevo muy poquitos cristales. Aparte, cuando me he conectado prácticamente me he conectado para hacer... Ya ves, llevo 45. Son 9.000. O sea que... Me dijisteis que no me centrara en abrir huevos solamente. O sea que hiciera lo de la arena. Y efectivamente. Pero claro, te tiene que tocar la ficha. Si no, tienes que comprarla. Son 2.000 y algo lo que valía. 2.500 creo. Que más no recuerdo. Y es... Pues... Un poco cagada. La verdad. Quiero quitarme de ahí. Gracias. Me gusta. Y todo por... Por hacer estas zonas. Y no hacer otras a lo mejor que podían haber estado mejor. Vale. Vamos a saltar... Unes dos mierdas ahí. Vale. Ahora. Un poquito de finalidad. Aguantamos todo lo que podamos aquí. No. Madre mía. Un poquito me ha faltado, eh. Lo habéis visto igual de cerca que yo. Vale. Vamos a soltarle allá atrás. Otra vez. Al amigo. Si me quito de ahí mejor. Casi me la como. Oh, Dios. Es que no me daba tiempo. No me daba tiempo. No tenía... No tenía para pegar el saltito. Y bueno. A ver. La combinación evidentemente esta. Me gusta bastante. La combinación que tengo. Pero necesito más... Bastante más vida de la que tengo. O sea. Tengo muy poquita vida. Esta combinación yo creo que con unos 3500 de vida va bastante bien. Va bastante fina. Si puedo haré algún vídeo enseñando un poco distintas combinaciones de cómo podéis utilizar el mago. Y si puedo a la larga, pues cuando subamos las otras clases, etc. Que también las quiero subir. Como iremos con bonificador de experiencia por segundo personaje y todo ese tipo de cosas. Pues podremos subirlo bastante más rápido. Así que... Bueno, pues intentaremos más adelante hacer un poquito de explicación con otras clases. Como entonces ya sabéis. Me dedico solamente a lo que es el mago. Porque es el personaje que tengo, evidentemente. Vamos a ver. El hombre que nunca hizo nada. Ah, el material de escritura. Bien. ¿Qué debería escribir? Dominion. ¿Qué decís? No tan rápido. Querida madre. Sí, ya sé. No te preocupes por mí. Porque estoy bien. Estoy donde me ha guiado Fialnid. A quien ahora sirvo como sumo sacerdote. Cuídate, tu hijo Arzlan. Arzlan. Yo he escrito esas líneas Dominion. Llevad la carta ya al tepete y dásela a mi madre, Nandli. Debes saber qué tal estoy. Vale. Vale. Algodón de azúcar y cristales de la verdad. Cagote. ¿Habéis visto las abominaciones que mancillan el santuario de Fialnid? Los altacas han corrompido a los criaturas... Bla, 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 bla. Elimina 10, elimina 5. Encuentra ahí y destruye el nido. Vale. Pues vamos a ello. Tenemos en la otra punta el nido de los Orvacs. Así que vamos para allá. A mí realmente lo que me joden son los enemigos estos de insta-kill. O sea, los guardianes o de vez en cuando algunos que salen por ahí que te revientan. O sea, te revientan de una manera que dices, venga. O sea, no hace falta ni que te esfuerces. Me muero yo por mis propios medios. O sea, y como no tengas teleport, etcétera, o no tengas algún bonificador de velocidad, te la comes prácticamente todas las veces. Y comerte un insta-kill, pues como comprenderáis, no es bueno. ¿Vale? O sea, no es bien comerte insta-kill. Vale. Me hubiera gustado durarse un poquito más recta, pero la vamos a dar por buena. Vale. Y esto fue. ¡Joder! ¿Habéis visto eso? O sea, ¿qué le pasa a este juego? ¿Qué me quiere decir cuando me muestra a picharracos de ese tipo? Voy a tratar de darle todo lo que podamos. Y a partir de aquí, dos habilidades. O sea, esto va así. Seis. Y siete. Siete. Nos quitamos de ahí. Y bueno, con esto le conseguimos meter un poquito de daño. O sea, ya os digo. A ver, evidentemente lo mejor de todo esto es tener un puño de... Quitamos un poco. Tener un puño de... De velocidad de ataque. Y un puño de daño, ¿no? Ya de por fin. Pero bueno, si no contáis con... Digamos, un manhaz a la hora de daño y todo esto. Pues este tipo de combinaciones lo pueden hacer bastante bien. Así que, os lo regalo. Pues que sirven. Luego, pues ya os lo he dicho muchas veces. Depende del jugador, ¿vale? O sea, seguro que alguno estará ya... O ya habrá escrito diciendo que utilice control mental. Si es que no la utilizo. Porque todavía no... No la he encontrado... O sea, no la he encontrado la... La... La gracia dentro de mis combinaciones. ¿Vale? O sea... Al final un poco es eso. Encontrarle la ubicación, digamos, a cada... A cada combinación. Y yo todavía no la he encontrado... El sitio. El sitio óptimo. Para utilizarla. Lo mismo luego después. Practicando y haciendo otras cositas. Encuentro una combinación en la que me encante. Que también puede ser. ¿Por qué no? Y por cierto, me preguntasteis el otro día... Carplus, creo que era... O Carlos... No me acuerdo de lo mismo. Sé que es Carlos, pero con una P por ahí en medio. Me preguntó que dónde se conseguía la montura del lobo gélido. Y... O sea, del lobo gélido, perdón. Del... Del lobo... Del lobo negro. Que ya había gente que la tenía. A ver, el lobo lo podéis conseguir con un drop. O sea... Batería de fuegos. Estoy hasta los cojones de los objetos esos, macho. Voy a tener el inventario lleno de mierda. Solamente a base de cosas de ese tipo. Bueno, lo podéis ver aquí. Si vais a... Al camino de Barthom. Este. Os aparece aquí como drop. ¿Vale? El lobo negro. Montura rápida. ¿Vale? O sea, esto... Os lo da. Realmente. Y os lo da dentro del mapa. Pero es un drop de uno de los mobs. ¿Vale? O sea, y lo podéis conseguir. No... No hace falta que esté el evento activo. Hasta donde sé. Lo... Lo estuve mirando. Y... Y de hecho... Vamos, hay gente que ya... Ya lo ha conseguido. Os tenéis que ir arriba del todo. Donde está la muralla. Y ahí se supone que os va a salir un... Un mob. Y hay que matarlo. Pero en plan súper rápido. Creo que son 11 segundos o algo así. Creo que tenéis que tardar en matarlo. Para que... Que se quede. No sé si... Hay como una burrada. Venga, vamos a meterle las mierdas cuanto antes. Ahí va. Que se recargue la habilidad. Y puede ser antes de que se nos acabe la singularidad. No ha podido ser esta vez. Vale, vamos a quitarnos. Vamos a quitar... Dios, Dios. No, 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 no. Estoy encerrado. Uf, menos mal. Vale, ya está. Y ahora... Ni me voy a molestar. Ya veis. No me hace falta ni... Ni pegarle la segunda. O sea, la del tema de... 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 Tienen huevos grandes. Vale. Pues ya está, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Matará a muchos, ¿no? Me imagino. En la línea de... De este tipo de... Vale, 10. Y 5. Bueno, no está... No está mal. O sea, podía ser bastante peor. Como misión. Pero no está nada mal. Los escoropites los tengo abajo. Casi al lado de la puerta. Así que... Vamos a ir para allá. Los orbacks... Lo bueno que tiene esta misión es que cuentas realmente como... Como enemigo eliminado, ¿no? Como... No como drop. Es decir, no necesito coger nada. Únicamente necesito eliminarlo. Y eso hace que este tipo de misiones sean bastante más rápidas. Vale. Y... Y evidentemente más fructíferos. Vale. Espérate, voy a usar una junta por aquí. Varios. Y esto... Lo mejor es utilizar tácticas de... De juegos de... De zombies. Ponerlos en fila india. Y a morir todos. Vale. Si puedo coger esto antes de que muera, mejor. Gracias. Vale. Había por aquí un orbacks. No creo que oírlo. O no. No. No hay orbacks. Bueno. Pues vamos a bajar. Vamos a por los escoropites y ya está. Y vamos eliminando. ¡Ay! Disculpadme si no estoy ultra eufórico. Y cosas por el estilo. Pero es que... Bueno. Ahora mismo a la hora que es... No creo que a ningún vecino le haga mucha gracia. Teniendo en cuenta que... Que ahora en verano. Pues la mayoría de la gente duerme con ventanas abiertas. Y no me apetece pegar berridos. Y cosas por el estilo. Y que luego después me digan que... Aquí cuando me dedico. Es que... Es que es de mi vida. Y por qué. O sea... No es plan. Vale. Vamos a asustar esto ahí. Vamos a ir dando nosotros esto. Muy rápido aquí. Una. Y si se recarga. Si no se recarga, no. Bueno. No me ha hecho falta la segunda. Pero bien. No se me ha recargado. Directamente. O sea, no creo que me hiciera falta. Es que no se me ha recargado. Pero bueno. Limpiamos fácil. Igualmente. Luego después también. Cuando encuentro una combinación. Así que me gusta. Y muchas veces que... Agoto. Digamos. El tema. Y la... La tengo que utilizar. Sí o sí. Y eso tampoco es recomendable. Os lo digo. Ahora mismo. Este pool. Es mediano. Vale. No es un pool grande. Por lo que simplemente. Limpiando un poquito por aquí. Lo tenéis fácil. Lo tenéis fácil. Es decir. No hace falta que os deáis. No es un filtro. Mam, mam, mam. Pero bueno. A ver. Seguro. Ya os digo que. Tendréis opiniones de todo tipo. Porque luego. Cada uno. Se pone la combinación de teclas. Como le sale un poquito. Del papo. ¿Vale? Eso es lo bueno que tiene este juego. Si fuera. Yo que sé. Un overwatch. Pues no hay combinación que valga. O sea. Estas son las combinaciones. O sea. Estas son las teclas. Y punto. Pero en este caso no. Podéis hacer las combinaciones. Y va un poquito en función. De como. De como juegue cada uno. Así que. Es digamos la parte. Que a mí me resulta más interesante. Quizá de este juego. Un viajesito por ahí. Otro viajesito por aquí. Y a seguir limpiando. Vale. Ya está. Estupendo. Y podéis acabar con. Con pulls bastante gordos. Porque tenéis dos ultis. ¿Vale? O sea. Esto yo lo comparo un poco con las ultis de. Del Lord. O de. O del. El Heroes of Storm. Me recuerda bastante a eso. Entonces es como. Como llevar dos ultis. Y eso. Siempre es bien. Vale. Vamos a echarnos. Por cierto. Que se nos regeneren las ultis. Pero no me van a hacer falta. Ni siquiera en este. Un pull mediano. Y no ha quedado ni el cato. Madre mía. Los gritos estos. Así en la oreja. Que bien que me sientan. A ver. Que no es que me ponga yo el juego así. Muy berreante. ¿No? O sea. Me pongo los cazos. Pero no lo pongo muy fuerte. Porque si no. Hablaría yo todavía. Más fuerte. Y al final sería un tío. En juegos así como el Counter Strike. Si que me lo pongo alto. Ahí si que. Cuando. Pegan un francazo. De estos así gordos. Si que me tiembla un poquito. El pechito. ¿Sabes? O sea. Porque me pega todo el petardaco. Que me queda un par de segundos. Diciendo. Mandad la cabeza. ¿Sabes? Pero. Pero para este tipo de juegos. Realmente no. No interactúas tanto con el sonido. Y se puede jugar sin volumen. No hay problema ninguno. Ahora. Como te pongas afuera Counter Strike. En silencio. Te auguro un mal futuro. Vale. Pues los oscoropites están. Así que. Yo creo que por aquí. Tampoco necesitamos nada. No obstante. Me voy a meter. Por aquello de. De terminar un poco. Con la fiesta esta. Aprovechando. Latos útiles. Vale. Y ya. Me voy a poner esto también. Por intentar terminar de. De controlar el pool. Vale. Y ahora te vas a comer dos campeones. Una. Y otra. For free. ¿Veis? Y eso. Es que pega un huevo. Pega un huevo. Está súper bien. O sea. Ya os digo. Luego después cada uno. Hará sus combinaciones. ¿No? Pero de entrada. Esto mola mucho. La mola mucho. Porque pegas. Bastante. Tengo que ir a por vida. Así que. A ver si. Para más capaces. Atrecar. No sé que sea un poquito. Ir cogiendo cosas por aquí. Tu. 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 Tengo que ir a por los orbacks. Y limpiamos por allí. Ya está. Y os tengo que agradecer un montón. Porque joder. Ha crecido el canal. En estos últimos días. Con el tema del evento. Luego después. El tema de twitter. Os habéis agregado un montonazo de gente. Y os lo agradezco un montón. Ya veis que. Que bueno. Pues que el twitter. Yo lo utilizo un poco para chorradas. Y para distintas cosas. Y. Y bueno. Es una forma más de comunicación Que creo que está guay A mí particularmente me mola bastante Me mola más que Facebook en el sentido de que me parece Que es menos patio de vecina Y me explico, hasta cierto punto Porque bueno, la gente que utiliza El tema este para Para yo que sé, para ver las cuentas De la gente Famosa, digamos, y todo eso Pues eso es cotilleo, ¿no? Pero si lo utilizas para ti Mola mucho Porque te puedes comunicar con un montonazo de gente Y yo que sé Y es como una cosa un poquito más cercana, ¿no? O por lo menos a mí me da esa sensación Dentro de la frialdad que tienen las redes sociales ¿Vale? Que en general No soy partidario de redes sociales Pero fíjate, estoy en YouTube No, pero es verdad O sea, a mí me gustan las redes sociales como forma de comunicación Y para poder Pues eso, subir Filipolleces y cosas varias Madre mía Que gordito Hay aquí un amiguito Vamos a ponerlo por aquí un poco Una Dos La segunda no la voy a recargar, ¿eh? O sea, no me da tiempo Pero bueno Si me cargo al gordo este Me van a dar Me van a dar de lo rico Así que Vale Les metemos por ahí de gordian No me atrevo ni a que me dé la pelota esta, ¿sabes? O sea, por lo que pueda soltar Vale Vamos a meter ahí un poquito Y dos Una A ver Vamos a meterse la de aquí Tengo que mirar un poquito el teclado La putada Pero bueno Me estoy acostumbrando Pues ya está Que en estos ya los tenemos todos Y la mitad de los líderes Eliminados ¡Woohoo! Que de casca huevos Y hombre Yo creo que el evento Es un poco Cuñazo, ¿no? Pero como la mayoría En los eventos Hay que farmear mucho Pero creo que en líneas generales Si te juntas con un grupete adecuado El evento Se hace relativamente rápido O sea, te lo puedes hacer En un par de días Por lo menos Pero claro Tienes que tener la suerte De que te caigan los objetos adecuados Si no simplemente vas a farmear mucho huevo Pero a base de huevos No completas el evento Ni de coña O sea, pero ni de coña En lo de la arena Son entre 400 y 500 cristales Creo Lo que me dijiste Es que se hacía Y hombre Hacerte Yo que sé Con que te hagas 8 arenas Por ejemplo Dime tú Todo lo que puedes sacar Vamos para allá Este Que va A ponerse justo detrás ¿O cómo ha sido esto? Madre mía Se teleporta Y bueno Pincho Aquí Bueno, pues si me teletransporta Pegado a él Hay veces que me El tema de la hitbox De este juego Me desespera en ese sentido Ya me pasó Hace unos cuantos vídeos Cuando terminamos La agua limpia Que O sea Es que aparecí justo Al lado del guardián Me reventó Me reventó Y es que no podía hacer otra cosa O sea Simplemente morir Mirar Y observar Cómo se meaba en mi cara El puto guardián Y ya está Y ya está No puedo hacer otra cosa Bueno, vamos a ver Si consigo llegar Tendré que limpiar ahí arriba Me imagino un poco Aquí hay una pelotita de vida En una creo que tengo suficiente Si este me diera otra Vale Maravitupendo Ya está Vida completa ¿Habrá que limpiar aquí? No, no Vale Está limpio Así que podemos ir tranquilamente A hablar con Con el hombre Que no hizo nunca nada Habéis hecho un buen trabajo Al eliminar a las criaturas Que profanaban el templo de Fjallnir Y a su descendencia Pero solo ha sido el comienzo De Minion Todavía queda una cosa por hacer Vale Los orbas y los escu... ¿Dios? ¿70? ¿70? Ya estamos con las misiones de mierda Macho Lo verdadero culpable de todo esto Son los Toltaka Que llegaron y extendieron La corrupción del mundo De Ander Por la casa de Fjallnir No tiene perdón Y te aniquilad los Daiminium Que arda su campamento Vale Pues... Lo voy a dejar aquí Por una sencilla razón Esta es una misión Coñazo ¿Vale? Y este tipo de misiones Coñazo Las voy a dejar Para hacerlas en directo Tranquilamente Estamos hablando Y mientras tanto Mato Porque hacer un capítulo Simplemente Haciendo una misión De este tipo Es... Es mortal O sea Me puedo tirar eso Los 25 minutos Y no terminarla O sea No terminarla Porque aparte moriré O sea Seguro Y en cambio Si lo hacemos en directo Pues seguro que Algunos podréis venir Y tal Y bueno Pues adelantaremos seguro Así que nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y lo más seguro Si esto Lo pongo ahora Estará para mañana ¿Vale? Lo más seguro Que mañana por la mañana Se publique el vídeo A lo largo de la mañana Casi a mediodía Porque tarda bastante Últimamente YouTube No sé por qué Pero está un poquito perro Para subir vídeos Se ve que Que han dejado el verano De vacaciones Y le han dado vacaciones A algún servidor Y va un poquito más lento Pero... Pero bueno No hay problema Intentaré Ya os digo Si no mañana A lo mejor pasado Hacemos un directete Y completamos todo esto Y maravitupendo Nos vamos viendo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!